Música Nunca, nunca jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia Y aquel joven revolucionario Que valiente peleó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Al rival nunca le dio la espalda Coronándose el rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirable Y de grande también respetado Condominio reprende los vientos Y su voz se detiene en los mares No le teme ni a la misma muerte Seando mi Dios O sea un potestad A él sea la honra La gloria y la alabanza Porque él es el que nos amó El que nos libertó Mis amados Sea la honra y la gloria Por los hilos de los hijos Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaban las noches Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los pueblos El asocia de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Decidiéndolo en su comentario Que en todos los libros del mundo Se podrían descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirable Y de grande también respetado Condominio reprende los vientos A su voz se detiene en los mares No le teme ni a la misma muerte Si andominio es o sea un potestad Gracias hermano por estas alabanzas